Al menos un muerto y siete lesionados fue el resultado de una volcadura protagonizada por una unidad de la Cruz Roja de Uruapan. Se reportó que alrededor de las ocho horas el vehículo de rescate se encontraba transitando presumiblemente a alta velocidad cuando el chofer no pudo mantener el control del volante. Fue a la altura del kilómetro 15 de la carretera Pascua Romorelia a la altura de Santiago Undameo, derrapó y dio volteretas hasta salirse de la cinta asfáltica. A causa del aparatoso percance, el chofer y el copiloto quedaron prensados en la parte de la cabina, perdiendo la vida la copiloto. Mientras tanto, los acompañantes que viajaban al interior de la ambulancia quedaron con lesiones graves. Nueve personas son las que se han reportado. Cabe destacar que el grupo de rescatistas viajaban a una capacitación. Al momento no se ha informado la identidad de las víctimas. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó